Hola amigos de Zona Franca, buen inicio de semana, mi nombre es Carmen Martínez y les presentamos la información más relevante hasta este momento. En lo que va del año, la activista migrante Dolores Sabiña dijo que han atendido 35 casos de guanajuatenses en estado de mendicidad en los Estados Unidos. Comentó que en ocasiones los migrantes han llegado a perder completamente la comunicación con sus familiares en Guanajuato por razones de depresión y mendicidad. Refirió que en ocasiones el reporte sobre el migrante incomunicado llega de sus familias en Guanajuato, en los que ha resultado por falta de dinero, techo y empleo. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Desde hace casi dos semanas el servidor de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato fue hackeado y por ello ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Javier Pérez Salazar, titular de la ASEG, recordó que el virus ingresó a su sistema desde el pasado 5 de diciembre y éste empezó a encriptar la información. Sin embargo, no se han extraído datos del servidor de la dependencia. Dijo que se empezaron a generar una serie de acciones para salvar o recuperar toda esa información, acompañado de acciones legales que en esta semana se accionaron. A través de la justicia alternativa se solucionan los conflictos de una manera ágil y gratuita. Este año se realizaron más de 11.107 audiencias, así como 9.688 convenios de mediación que representan un alto grado de efectividad. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, los mecanismos alternativos de solución de controversias en Guanajuato son accesibles, imparciales y expeditos. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Hasta el mes de noviembre, Guanajuato ocupa la quinta posición a nivel nacional en donde más se comete el delito de extorsión en todo el país, lo que representa el 4.8% nacional. Estas cifras son de acuerdo al informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos revelan que en 11 meses se han abierto 463 carpetas de investigación por este delito. Las carpetas de investigación indican que el mes en que más denuncias se interpusieron ante la Fiscalía fue en marzo con 55, les sigue agosto con 52 y noviembre con 51. No se olviden de estar pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. No se olviden de estar pendientes de la Fiscalía Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.